¡Let's go! Es muy difícil que modificar cualquier otro vehículo. ¿Por qué? Porque cuando tú dices modificar es que lo que tiene tú le vas a agregar o lo vas a cambiar. Pero cuando tú dices reconstruir es llevar el vehículo a su estado de fábrica en condiciones para poder luego modificarlo. Pero ¿qué sucede? Que es toda una travesía reconstruirlo. Porque a veces un vehículo de 20 o 30 años de fabricación, dime dónde tú encuentras esa pieza. Y un BMW que en este caso. Esas piezas no aparecen en parte. Eso es una joya. Este carro, aparte de que tiene toda su pieza completa, me impresionó mucho su interior. Esto estaba nuevo. Este propietario con este vehículo dio un palo, pero por los 411. Está más nuevo que mi carro. No me da vergüenza decirlo. Así que vamos a ver de qué estamos hablando. No me da vergüenza. No me da vergüenza. No me da vergüenza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empecé a restaurarlo, era de mi padre, empecé con el área de motor, de restauración, y luego la pintura, y todavía sigo con este proyecto. Soy Alejandro Abreu, desde La Vega, República Dominicana, y fui capturado por Caribe Antunes. Gracias por ver el video.